Vamos a ver lo que significa el prefijo ciclo en los alcanos. Ciclo es que da la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer ciclo propano. Tú haces propano normal, que serían tres carbonos, los rellenas de hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Y ahora te coge este último y no lo enlaza con hidrógeno, sino que coge este y lo enlaza con este. Ciclo, porque da la vuelta. Entonces sería más bonito ponerlo así. CH2, un CH2 aquí, por ejemplo, y otro CH2 aquí. Y este unido al primero, ¿vale? Ese sería el ciclo propano. Y se puede representar con un triangulito. Este es un triangulito de ciclo propano. Triángulo equilátero. ¿Cómo sería el ciclo butano? Sin hacerlo todo seguido. O sea, sin hacer toda la... Sería CH2, 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 CH2. Y este unido con el primero. Ahora los H3 se pierden, los dos H. Y se queda así. Y este se representa con un cuadradito. Y así sería ciclopentano, ciclosano y todo lo que tú quieras. Solo un montón de H3, dos unidos. ¿Vale? ¿Por qué? No. Gracias.